Hola mis amores, una vez más bienvenidos a nuestro canal Cocinando con Arely y Yarely. Esperamos en Dios se encuentren muy bien. Les queremos pedir de favor que nos regalen un like y se suscriban a nuestro canal. Hoy vamos a preparar unos taquitos dorados de pollo. Los ingredientes... ¡Encontinación! Vamos a necesitar dos pechugas de pollo. Yo acá ya tengo estas dos pechugas bien lavadas. También vamos a necesitar chile pimiento o chile dulce como usted lo conozca, una zanahoria, un limón, cebolla, cilantro, repollo, sal, consomé, pimienta negra, queso, aceite. El de su preferencia. Y tortillas. Pero si usted no quiere hacer las de tortillas de estas, puede hacerlas de maseca. Yo también vamos a hacer una salsa de tomate. Yo acá ya tengo tomate, cebolla y ajo. Ya la estoy acá cociendo para hacer la salsa. Y ahorita vamos a cocer la pechuga. A la pechuga le vamos a poner un ajo. Un pedazo de cebolla. Le vamos a poner un poco de sal. También le vamos a poner consomé. Lo vamos a dejar acá para que se cocine y ya cuando esté bien suavecita la vamos a sacar. Mientras las pechugas de pollo se cocen, nosotros vamos a preparar nuestro repollo para ponerle encima a nuestros taquitos dorados. Este repollo, yo ya lo lavé muy bien. Creo que solo voy a utilizar la mitad. Y lo vamos a picar de esta forma. Así lo vamos a picar en que nos quede bien finito. Yo lo termino de picar y vuelvo con ustedes. Ahorita vamos a picar el cilantro para ponerle a nuestro repollo. De esta forma vamos a picar todo nuestro cilantro. Ya tengo acá picado el repollo y el cilantro. Ahorita esto lo voy a reservar. Después le voy a exprimir el limón y le voy a echar sal. Porque voy a esperar que se cosa el pollo. Y en eso voy a estar yo picando estas verduras. Yo ya tengo muy bien lavado todo. El chile yo lo voy a cortar de esta forma. Así, delgaditas. Así mire lo va a ir cortando. Esto lo vamos a poner a sofreír para revolverle a nuestro pollo. Y la cebolla también la vamos a cortar así bien. Delgadita también. Lo mismo es para ponerle a nuestro pollo cuando lo pongamos a sofreír. Vamos a rallar. Vamos a rallar la zanahoria. A ver si no va a ir quedando. Ok, yo voy a cortar todo y rallar la zanahoria y vuelvo. Vamos a licuar nuestros tomates para la salsa. Vamos a poner un poco de aceite acá en esta cacerolita. Y vamos a poner a dorar la cebolla para poner nuestra salsa a cocer. Acá tenemos ya cebollita picada, así bien fina, miren. Ya el aceite ha calentado, ahorita le vamos a poner la cebolla. Ya la cebolla ha cristalizado, ahorita le vamos a poner la salsa. A la salsa la vamos a sazonar con un poquito de sal, eso va a hacer al gusto. Ustedes van a ir probando su salsa y viendo el sabor que ustedes gusten. Un poquito de consomé. Vamos a esperar que hierva unos minutos y la sacamos. Ya la pechuga se ha cocido, ahorita la voy a dejar que se enfríe. Y la vamos a deshilachar, deshebrar, no sé cómo le dirán ustedes. Vamos a agarrar dos tenedores y la vamos a ir deshilachando de esta forma. O deshebrando o despenicando, no sé cómo usted le diga. La cosa es que la vamos a hacer así, miren. Aunque esté caliente no nos vamos a quemar. En un sartén vamos a poner un poquito de aceite. Vamos a dejar que se caliente. Vamos a dejar que se caliente. Vamos a poner a sofreír el chile y la cebolla. y la zanahoria. Vamos a esperar que nuestros vegetales se sofrían para poder echar el pollo. Ya los vegetales se han sofrito, ahora vamos a poner el pollo. Usted le puede poner cualquier vegetal al pollo para hacer sus cajitos dorados, mis amores. Aquí lo vamos a sazonar con un poquitito de sal. Pimenta negra. También va a ser a su gusto. Y aquí vamos a ir calentando nuestras tortillas para hacer los saquitos. Y ahorita lo vamos a revolver bien para que todo agarre sabor. Estos taquitos dorados quedan súper deliciosos. También les puede poner, los puede hacer con queso. Ahorita vamos a hacer los taquitos. Les voy a enseñar como los hago yo. Y yo tengo mis manos bien limpias. No crean que las tengas suje. Yo los pongo un poquito así y después los hago así. Yo no los amarro ni los pongo de esos palillos de dientes. Yo los voy haciendo así, los voy acomodando en un trastecito para después ponerlos a freír. Así de esta forma ahorita los voy a poner a freír. En un sartén vamos a poner aceite a calentar. Aquí si se va bastante aceite porque vamos a necesitar que se doren nuestros tacos. Bueno, yo así lo voy a poner. Usted va a utilizar el aceite de su preferencia. Acá ya tengo los taquitos ya formados. Ahorita los voy a poner a freír. Vamos a chequear si ya está caliente nuestro aceite con un pedacito de tortilla. Ya está caliente. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestros tacos a cocer. Yo los voy deteniendo así para que en el momento que se vayan dorando ellos se van deteniendo solos. Miren. Siempre teniendo cuidado de no quemarnos. le vamos a poner con esto hacia abajo. a la vuelta. El dorado que usted le va a dejar va a ser el de su gusto, pero no hay que dejarlo quemar. Yo los voy a sacar ya así para que no se quemen. Este ya está doradito, ya está comible y no se ha quemado. Los ponemos así en servilleta de papel para que escurra todo el aceite. Le voy a enseñar otra forma en que puede hacer sus taquitos. Si a ustedes no le quedan bien bonitos sin amarrarlos y sin ponerles esos unos palillos de dientes. Utiliza una tusita. La hace hilitos como la tengo acá y amarra así de esta forma. De esta forma también le van a quedar sus taquitos bien hechos, miren. Y no va a tener la pena de que el caco se le va a deshacer a la hora de estarlo friendo. Le vamos a poner a creer estos que amarramos con tuza. Vamos a esperar que se doren. Miren, así nos han quedado nuestros taquitos. Súper deliciosos. Aquí ya tenemos el repollo ya preparado, ya le he puesto el limón y la sal. Y acá por este lado tenemos la salsa que les mostré que estaba haciendo. Miren, aquí nos ha quedado. Súper deliciosa. Ahorita nos vamos a servir. Miren qué ricos están esos tacos. Súper delicioso, ya se fijaron. Miren qué cojas más ricas. ¿Quieren? Los invitamos. Vengan. Ahorita nos vamos a servir unos de estas formas que nosotros los servimos. Miren, aquí están los que les dije que amarré con unas tusas por si a ustedes no les salen así bonitos sin amarrar. Les ponemos el repollo. La salsita. Y también les ponemos el queso. Queso seco. Así, miren. Súper riquísimos. ¿No se les antoja, mis amores? Miren qué ricos. Vamos a hacer lo que más nos encanta. Que miren, es probar nuestras comidas. Miren qué ricos han quedado estos taquitos. Súper deliciosos. ¿Dónde se fue Yareli? Yareli, ¿dónde estás? Yareli, vamos a probar los tacos. Mira, agaja este tubo. Vamos a probar nuestros tacos. Mmm. Están súper deliciosos, mis amores. Bien doraditos, bien crujientes. Salen económicos y son bien fáciles de preparar. Están súper riquísimos. Nosotras nos quedamos acá comiendo nuestros saquitos dorados. Pero antes de despedirnos, queremos darle las gracias a cada uno de ustedes por ver nuestros videos, por dejarnos sus likes y también por dejarnos sus hermosos comentarios. Ustedes ahí nos pueden dejar sus comentarios. Nosotros con gusto los leemos y también les respondemos. También queremos enviar saludos a cada uno de ustedes, mis amores. Los amamos mucho. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.